Quisiera verte A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche, no hay o día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti Para amarte Música Yo no he podido olvidar tu amor Desde el momento en que tu piel Tú me amó, y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura, que inspira mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hayo noche, no hayo día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti Para amarte Música 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 Gracias por ver el video.